saludos gente de liga jade bienvenidos una vez más a un vídeo y como podrán ver y como supondrán también por el título del vídeo voy a regalar este hermoso chestpin shiny que ven acá recién salido del huevo de hecho nació hoy mismo el día de la publicación de este vídeo y pues lo vamos a regalar porque estamos prontos a llegar a los 650 suscriptores la verdad es muchísimo porque cuando creé este canal jamás pensé llegar ni a los 100 pero aquí estamos 650 y curiosamente o más bien yo diría que este por suerte chestpin es el número 650 el pokémon 650 en el pokédex nacional y es por eso que vamos a regalar este lindo pokémon para participar lo único que tienen que hacer es dejar un este un comentario en este vídeo y obviamente estar suscritos al canal así que si son nuevos y nunca han estado suscritos pueden hacerlo de una vez le dan el botoncito de suscribirse que que aparecerá por acá y también dejar un comentario puede ser un hola puede ser una sugerencia puede ser una pregunta puede ser lo que quiera pero ya con eso estarán participando en este momento a la fecha de este vídeo tenemos 613 suscriptores y pues la rifa se hará en el momento de hacer 650 entonces puede que sean no sé en cuatro días puede que sean cinco días puede que nunca se haga que esperemos que no pero en el momento de los 650 en ese momento cerraré y todas las personas que hayan dejado un comentario y que estén suscritas van a participar en la rifa de este lindo chestpin pues sí eso sería prácticamente todo en el vídeo este espero que los motive más a suscribirse a compartir compartir más los vídeos esperen nuevos vídeos en las próximas semanas estoy trabajando en un par de vídeos por ahí que quiero quiero este compartirlos con ustedes y esperemos que pronto estén disponibles entonces ya lo saben comenten suscríbanse este compartan con el resto de personas y quedan participando con en la rifa de este lindo chestpin shiny nos vemos saludos pura vida